Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Quiero agradecerles a todos. Gracias por seguirme en arroba el tali de la gente. Cuenta de Instagram nueva que tengo porque la otra me la bajó un protagonista. Así que a todos les pido que me vayan a seguir. Arroba el tali de la gente. Los espero ahí. Ya me voy a meter de lleno en este tema puntual que me pidieron. Y lamentablemente voy a tener que marcar el punto débil que yo veo a esta selección argentina. Y lo voy a hacer con una crítica constructiva a mi manera. Sabiendo de que obviamente esta selección no se relaja. Esta selección busca mantener la vara alta. Esta selección que la verdad ya no se le puede pedir mucho más. Luego de lo que fue la finalísima justamente frente a Italia. La obtención de la Copa América en Brasil. El campeonato del mundo. Ya está. Creo que ya está. No se le puede pedir mucho más. Pero como la exigencia de Escaloni es alta y deja a un lado a Dybala. Yo quiero marcar el punto débil que veo en este armado de plantel con respecto a la Copa América que está a la vuelta de la esquina. Que falta muy poquito. Quiero decir algo. No sé por qué motivo. Me encantaría preguntárselo. En algún momento lo vamos a hacer. Por qué motivo el fútbol argentino está como marginado. Yo siento que de una muy buena parte, desde que terminó la época de Bielsa para acá, todos los entrenadores que pasaron, salvo Diego Armando Maradona, salvo el patón Bausa, después el resto como que ningunea al fútbol argentino. Da la sensación, y no digo que sea puntualmente el caso de Escaloni, sino es una observación que vengo viendo hace tiempo. Yo entiendo que jugar en las mejores ligas, supuestamente, que es la Premier, después el fútbol español, el fútbol italiano, están muy similar a lo que es el fútbol argentino. No se olviden que el fútbol español hoy es Real Madrid, Atlético de Madrid, y un poquito ahí Barcelona, en cuanto a grandes equipos. Después el fútbol español está plagado de equipos de menor envergadura, de equipos chicos muy similares a los del fútbol argentino. Que el Almería, que el Cádiz, que descendió, el Sevilla, todos equipos que, sinceramente, no tienen grandes planteles, luces de la calle Corrientes, grandes contrataciones. Entonces, jugar en España, si no jugás en el Real Madrid, tampoco es que tenés una liga muy superior, la italiana lo mismo, Lautaro Martínez juega frente al Sarlenitana, juega frente al Alasio, que ya está de capa caída, juega frente al Frosinone, equipo que perdió la categoría hace poquito tiempo, que jugaba Matías Oble. Entonces, no es que enfrenta todos los fines de semana al Guti Romero, que juega en la Premier, a Licha Martínez, que juega en la Premier, a, no sé, defensores del City, como Walker. No sé, la verdad que no es un fútbol, el italiano, el español, mismo el alemán, que saca muchas diferencias con respecto a lo que es el fútbol argentino. Por eso digo que en la lista para mí falta uno o dos jugadores que tengan un poquito más de conurbano. Armani creo que se sacó todos los números, está becado en la selección argentina, porque el último paso por River no fue del todo bueno. Yo creo que hubo mejores actuaciones que Armani. Pero supongamos que Armani, bueno, campeón del mundo, tercer arquero, déjenlo. No es un tema que decís, che, no puede ser que Armani se haya quedado fuera o es injusto que Armani esté en la lista. Es un jugador que si está o no es lo mismo. Es como comerte una milanesa de soja, no te hacen ni bien ni mal. Es como tomarte un vaso de agua tibia, no te provoca nada. No te corta la sed, no te da más nada, es la nada misma. Ahora, sí yo creo, sí yo creo, y acá donde quiero poner el foco, es que a la selección argentina, a este equipo, le falta gol, le falta presencia dentro del área. Yo creo que están bien elegidos Lautaro y Julián, pero yo hubiese llevado a Maravilla Martínez. Yo creo que Maravilla Martínez, por momento, no tanto por pasado o por futuro, porque quizás se apaga, yo creo que por momento Maravilla Martínez, el 9 de Racing, debería haber tenido una oportunidad. Debería haber ido por Valentín Carboni en esta lista de 29. Debería haber estado, porque no solamente juega en el fútbol local, sino jugó frente a equipos brasileños en Copa Sudamericana, juega frente a defensores como Paulo Díaz, que parece que se queda fuera de la selección de Chile, pero es un jugador de selección. Juega frente a los defensores de Boca, que son defensores de mucha jerarquía. Entonces, yo creo que a esta selección el punto débil es que los delanteros están un poco distantes con el gol, como en el caso de Lautaro y de Julián, y quizás le hubiese faltado el delantero de moda que hoy tiene el fútbol argentino, que es Borja, Cavani o Maravilla Martínez. Yo creo que Maravilla, para el segundo tiempo, para entrar los últimos 20 en un partido complicado, teniendo la pólvora seca, yo creo que es una buena opción. Es un jugador que está aprobado, que juega en un equipo grande del fútbol argentino, que obviamente tiene ganas, tiene voracidad, y que me parece que hubiese sido un lindo premio para el fútbol argentino, que esté representado en un jugador que le dio muchos goles en este primer semestre a Racing. Yo creo que Scaloni va a tener que afinar la puntería, va a tener que, obviamente, orar, rezar y pedirle a Dios y a la Virgen para que Lautaro rompa esta mala racha que tiene, la de Julián Álvarez. Miren que Julián no marca desde Croacia el partido Mundial de Catar. Hace mucho tiempo, creo que pasaron 12 partidos que no puede convertir con la selección argentina. Lautaro rompió una mala racha el año pasado frente a Costa Rica, pero también venía de casi 800 minutos sin poder convertir. Yo creo que a la selección argentina le falta, le falta gol, le falta un 9 de características similares a la de Batistuta, un 9 tanque, un 9 que entre y que se quiera comer la gancha, que se lo lleve por delante. Y yo creo que Maravilla Martínez falta en esta Copa América. Que hoy, les guste o no, es el mayor exponente que tiene el fútbol argentino en cuanto a la artillería pesada. Hoy, Maravilla, es el jugador que la selección no tiene. Por características, por peso específico, yo creo que es el gran déficit de la selección argentina es no haber llevado y convocado a Maravilla Martínez el 9 de Racing. Lo quería decir, gente. La verdad, me parece que debería haber estado. De todas maneras, la Argentina tiene volantes con mucho gol. Tiene a Nico González, que el otro día se la morfó toda, era para que se la dé a Messi. No se la quiso dar, no pudo convertir, no pudo mojar Julián, no pudo marcar Lautaro. Pero veremos qué pasa con Angelito de María, que si bien es un volante que tiene mucha llegada de gol, le puede dar, quizás, desde ese lado, un poco de rédito en cuanto a mojar. Pero en líneas generales, los delanteros que llevó Leonel Scaloni, para mí, faltaría Maravilla Martínez. Listo. Lo dije, lo quería decir y lo quería compartir con ustedes, gente. Que son esta hermosa y numerosa comunidad que me acompañan siempre. Gracias por estar ahí, compartan, ponganle me gusta, suscríbanse, que es gratis. Así que los espero a todos en mi cuenta de Instagram, arroba, eitali de la gente. Vamos, que tienen que estar ahí también, así que se va a retroalimentar. Abrazo grande para todos y la seguimos, gente. Chau.